Buenas gente, hoy volvemos a Overlord 2, justo donde lo habíamos dejado. Recordad que nos habíamos dado una vueltecilla por nuestro dominio lúgubre. Nos habíamos dado una vueltecilla por el dominio lúgubre, donde nos había explicado Krazak lo que teníamos. Las distintas partes de esta zona y lo que podíamos hacer en ellas. Aunque poco podemos hacer, porque estamos al principio. ¡Oxidium! ¡Sácate eso de la boca! Total, que nos íbamos a Glacialia. Los parduzcos destacan en la lucha cuerpo a cuerpo. Su estrategia consiste en golpear primero y saltar encima del cadáver después. ¡Ay, Dios mío! De acuerdo, pues... Tenemos que encontrar a los vermejos en el refugio de Glacialia para quitar esas barreras de fuego. Todos conmigo. A ver, tenemos que encontrar a los vermejos, así que habrá que darse una vuelta por ahí... ...con el fin de poder hacerlo. ¡Alto! Ni se te ocurra pensar que vas a poder entrar en nuestro refugio. Pero, ¿qué ha sido eso? Vamos, soldados. Creo que oigo quejarse a un pobre tejón en apuros. ¡Juego! ¡Retiremonos al refugio! Vale, vale, vale. O sea que están los... ...los legionarios están dominando Glacialia. Y no me gusta. O sea que decía el elfo ese que por aquí se va al refugio. A ver, ¿por aquí por dónde? ¿Estáis escuchando? Sí, 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 sí. Están ahí los gnomos. Vale, pues nos vamos a cargar a unos cuantos gnomos. ¡Tomemos los gnomos! ¡Gracias! Recordad que teníamos una misión pendiente de cargarnos un montón de gnomos. Vamos allá. Para resaltar un objetivo y dejarlo resaltado, presiona la tecla bloquear mayúscula. Y la tecla otra vez para dejar de resaltarlo. Has vuelto a la gruta del refugio. Explora el refugio para encontrar los vermejos. La peña del laberno brilla ante su presencia maléfica, Lord. Tal vez le conceda poderes siniestros aún mayores. Examina la peña del laberno. ¡Muerte! ¡Grr! ¿Qué cojones? ¡Grr! ¡Grr! ¡Tomemos los gnomos! ¡Grr! ¡Tomemos los gnomos! ¡Grr! ¡Grr! ¡Están bailando! ¡Estoy esperando! Creo que debería darme un empujoncito mágico. Creo que debería darme un empujoncito mágico. ¡Señor! ¡Vaya, vaya, vaya! O sea que contra... ¡Señor ha entrado en el cuerpo de un esbirro! ¡Qué vergüenza! Espero que no lo haya visto nadie. Pero bueno, tal vez pueda aprovechar su nuevo tamaño para acercarse a esa dríade sin que lo vea. Esperadme aquí. Esto tiene pinta de ser peligroso. O no. Todos conmigo. Veamos. La que vamos a liar aquí. Has poseído a un esbirro y lo has usado para entrar en el refugio. ¡Tomemos posiciones! ¡Tomemos posiciones! Vale, nos cargamos a la dríade. ¡Venga, todo es a por ella! ¡Muy bien! Ahora, mientras se recupera, esa vaina estará desprotegida. ¡Es el momento! ¡Destrójela! Ahora, su cruel magnificencia tiene vía libre para entrar. Vale, ya lo pillo. Ya sabemos cómo pasar de estas... Presiona Alt para cancelar la posesión. Ya sabemos cómo pasar de esas cabronas. Cómo romper su seguridad. Cómo eliminar sus paredes. Aquí hay dos seres mágicos para mi gusto. Tienen magia buena, que es muy distinta de la suya, Lord. La magia buena se forma cuando la energía mágica que nos rodea entra en seres amables. Y la usan para objetivos nobles, como salvar cosas, tintinear, brillar y hacer pastelitas. Muy bien, ¿todos conmigo? Aquí no nos gustan los de vuestra calaña. Solo dais problemas. Lanzando bolas de fuego y asustando a la naturaleza, como a esos diablillos rojos. Vamos, Petunia, no hagas caso a esta gentuza. No creo que los demás seres de por aquí lo reciban de forma tan... cariñosa. Vale, a ver, espera. ¿Esto se puede romper? Genial, pues nos vamos a cargar estos cristalitos. Que nunca se sabe lo que pueden tener. Vamos a arrasar con todo. El buen saqueo. Va a servir tanto para que se armen nuestros muchachos como para... puede que ganar algo de pasta. ¿Qué cojones? ¿Será posible? Hay que tener cuidado con esas plantas. No vaya a ser que... Pero, no te digo. Se ha cargado uno de mis esbirros. Aquí sí. Sí, se han cargado uno de mis esbirros. Hay que tener un cuidado de narices. ¿Otra de esas piedras? No, es un portal. No, no, no. Que no entren, Dríades. No te acerques, ser cruel. Vale. Ah, que viene por... Ahí está. Vamos a por ahí. Para el carro. ¿Por qué estas cabronas distraen a mis muchachos? Que sigue viva. Ya no. Que dejes de distraer a mis esbirros. Maldita sea. Venga, vamos a hacer el buen saqueo. Joder. Seguro que ya se nos han cargado a más de uno. Ya veréis. Te digo, al menos uno ya la ha palmado. Menos mal que estamos aquí cerca. Corre, corre. Antes de que se pique esa planta. Venida a más. Eh, gnomos. Gnomos. A por ellos, señor. Ellos declararon la guerra primero. Que no es tiemble el pulso, muchachos. Bueno, más bien que no les tiemblen las zarpas. Dicho esto... A ver. La típica zona de agua. Por la que ellos no pueden pasar. ¿Qué tenemos aquí? Se han cargado... Qué cabrales. ¿Dónde estáis? Los gnomos no lo siguen. Déjelos atrás y volverán al averno para descansar un poco. ¿Qué narices? Es un legionario capturado por los gnomos. Me están comiendo las piernas. ¡Socorro! ¡Dichos enanos por todas partes! Vamos a robar toda esta alma. Cuidado con esos enanos patídicos. Bueno, a este señor lo vamos a dejar aquí. ¡Están comiendo las piernas! ¡Socorro! ¿Por qué no podemos matarlo? ¡Bichos enanos por todas partes! No. Evidentemente no. Os creímos listos, ¿no? Vale. Estas zarzas... Parece que no... Ni se inmutan. ¡Ah, míralos! Ahí están. Vale. Vamos a seguirles. Seguro que saben cómo llegar a su... Bueno, este está medio tonto. Pero vaya fiesta que se tienen montado. Se han cargado a unas cuantas hadas. Ah, aquí hay oro. Interesante. Vale, se han cargado a unas cuantas hadas. Tenemos a unos cuantos vermejos. Pero necesitamos encontrar la colonia para acelerarla. De momento todos conmigo. Vale, ahí está. ¡Venid aquí, valientes! ¡Venid aquí, valientes! ¡Mira ese! Soy demasiado lento para cazar a estos cabrones. A ver si podemos... Hemos liberado otro camino por aquí. Lo primero es saquear. Se ha cargado un vermejo. O no, 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 no. Estamos todos. Vale. Me he fijado que en el suelo se veía delimitado la zona de la planta. Con lo cual, a ver si estando un poco atentos... Es posible que estando un poco atentos podamos evitar... Que nos vuelvan a pillar así en bragas. A ver. Muy buen dinero. Vamos a tener que tirar con estos muchachos. La buena carnicería de gnomos. Que esto siempre anima. ¿Qué? Ahora se ponen valientes. Madre mía. Todos conmigo. Ahí está la colmena verbeja. Freidlas. Pensaba que no tenían efecto sobre aquí los muchachos. Pero parece que sí. Lo que pasa es que como atacan a distancia, claro. Antes de que puedan... ¿Cómo decirlo? Pero antes de que puedan atraerlos, se las cargan. Todos adentro. ¡Eh! ¡Quietos! ¡Qué mierda! ¿Todos conmigo? Y me traes eso. Gracias. Vale. Vamos a hacer una cosa. Y esto es aquí. Vale. Es nuestro momento. Listo. Y nos ha sobrevivido toda la tropa. Así que genial. Y ahora a saquear. Simplemente. ¡Tú! Este no es tu territorio. Vete de aquí ahora mismo. O desencadenarás la ira de nuestra fantástica ninfa reina. ¡Madre mía! Los esbirros vermejos no son tan resistentes como los parvucos. Arrastre primero a los parvucos para debilitar a los enemigos y luego achicharlos con los vermejos. Vamos a enviar a todos. Para saquear antes. Ahí está. Les vamos a hacer un buen arreglo aquí en la mierda esta que tienen como hogar. Perdón. Perfecto. ¿Estamos todos? Sí. Adentro. ¿Todos conmigo? Parece que le vamos a tener que meter un buen repaso a los elfos Están muy creciditos Vale, ver mejor aquí Y a partirle la cara, mirad como arde El único elfo bueno es el elfo muerto Decidles ahí Enseñadles quien manda Vale, parece que no va a subir ninguno por aquí De momento, así que vamos a aprovechar para ir saqueando Además los que vienen ya vienen tocados Todos conmigo por favor Gracias O sea, no toman en cuenta la decisión que tomamos en el Overlord De dejar morir a la raza elfa Porque esto está lleno de mujeres elfas Que se supone que dejamos en aquella mina abandonada Cambio de una buena cantidad de oro Vamos a reventar todo Ahí está, la buena cantidad de oro Y a realizar todo Bermenjos aquí Ahí está, que se estacionen y que empiecen a bombardear todo con fuego Por lo tanto Los parduzcos saquearán todo Estamos todos Acercadme a esa mujer Pues la cojo yo, venga No tienen espíritu combativo estos elfos que corren Esa ninfa está de muy buen ver Es una pena que sea un hada Y ese cristal ¿Qué? ¿Qué pasa con ese cristal? Se acaban de largar Se acaban de pirar los guerreros elfos Vale Ahí está, cogedle todo el oro Yo creo que tenemos todo No me ha hecho mucho caso Todos conmigo Hay un arpa ahí Es un arpa esto, ¿no? Sí Esperadme un momento Primero vamos a arrasar con todo Luego pillar la pasta Pero siempre se puede saquear un refugio A ver el arpa Para que narices la queremos Bermejos Bermejos No sé qué les pasa a estos Pero están muy perjudicados psicológicamente Es muy en la mierda, ¿eh? Porque ya parece que les han dado una buena paliza Hay aquí unos cuantos cadáveres de legionarios ¿Pero creéis? Ahí está Ha encontrado un arpa Creo que Temblón se ha desmayado de la emoción Ah, el... Madre mía, el esbirro este... El juglar que tenemos allí Tenemos que utilizar esto A ver, si está aquí lo tenemos que utilizar Fijaos Vamos allá Quedaos todos aquí, por si acaso Madre mía, qué narices Por si acaso, ¿qué? ¡Acudidme! A mí la... Iba a decir a mí la guardia, pero... No sería eso Cuidado que viene saltarín Ala, mirad de qué le ha servido Esperad un momento, ¿qué es esto? O sea, hasta ahí... Por ahí ya no podríamos pasar Tiene un límite Para que no escapemos por ahí con... Con los esbirros Todos conmigo Y subimos Cancelamos la posesión Y ahora solo hay que mirar por dónde vienen nuestros esbirros Vale El ascensor que cogieron antes los elfos Efectivamente Efectivamente Vamos para allá Tú y tú y tus seres salvajes Este me parece el típico campo inflamable Te digo ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Madre mía Para cuando lleguen están otra vez estas cabronas vivas Ya pues, ¿no? Genial Ahí está Ahí está, aquí los permejos sin cargo Y se supone que... ¡Barduzgar! A los tenemos que cargar todos ¡A los tenemos que cargar todos! Vale Está lleno de tonterías de magia buena Muéstrele algo de presencia maléfica Tráigalo al lado oscuro Ahí está Me has hecho enfadar a la ninfa reina No digas que no te lo advertí Nos está tirando Venga, hay que llevarse esto Nos ha dejado encerrados Qué cabrona Bueno, ni tan encerrados Ah, o sea Que me van a seguir a mí Los esvivas Vámonos Hemos llegado a la colmena Bermeja Aún por encima Perduzgar Primero nos cargamos a estos altarines Vale Vale Y una vez que esto está hecho Vale Y una vez que esto está hecho Vamos a ver La piedra mágica La piedra mágica Ha aumentado la cantidad de maná Ahora Úselo con prudente Y la colonia Bermeja Y de hecho Nos vamos nosotros también A la verno Nos vamos de vuelta A la verno Vamos a echarle un vistazo A nuestros Bermejos Si me acuerdo Por donde se iba Claro Por donde la muerte Vamos a ver Las colonias Entonces Un buen líder Predica con el ejemplo Pero si no funciona La fuerza bruta También es una buena solución Buenas reflexiones Las de Krazak Miradlos Por aquí andan ya Los Bermejos Vale Y si no recuerdo mal Podríamos mejorar O algo así Los tropos Los parduzcos Son fuertes Y fieles Viven para la lucha Así es Mortis Los parduzcos Son los mejores Para la lucha Cuerpo a cuerpo Su estrategia Consiste en golpear primero Y saltar encima Del cadáver después Pues por aquí Creo yo Que algo se podía hacer O en alguna parte Tenemos que poder mejorar A los Bermejos En fin Vamos a despedir Por aquí El episodio Habiendo conseguido A la colonia Bermeja La cual debería andar Por aquí cerca Sí, aquí está Fulgor Es que los nombres Son buenísimos Sulfuro Rescoldo Antorcha Madre mía Total Que vamos a despedirnos Habiendo conseguido A la colonia Bermeja Bermeja Los Bermejos Ya vuelven A formar parte De la familia Del mal Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos En el siguiente Dice Dice Adiós De la someoneia ¿Están Dice